La Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia celebró el 40 aniversario de su fundación con una jornada histórica en la que participaron 12 arzobispos y obispos vinculados con la entidad que se sumaron al acto de investidura como doctores honoris causa de los sacerdotes Vicente Cárcer y Arjimiro Velasco. Junto a ellos decenas de alumnos, exalumnos y profesores asistieron al acto académico presidido por el Cardenal Cañizares que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad. Antes de la investidura, el purpurado entregó la medalla de la Facultad en reconocimiento a su labor a 15 profesores eméritos. Felicito a los profesores galardonados con esta medalla, signo de su vinculación y de su gran servicio realizado a la misma. Felicito también de todo corazón y agradezco sin reserva alguna a esta nuestra facultad que durante 40 años ha seguido una trayectoria tan extraordinaria, sencilla, dice nuestro decano. Pero la sencillez es también una de las características de la verdadera y sana teología que aquí se viene impartiendo y enseñando. A continuación tuvo lugar la investidura de los nuevos doctores. Monseñor Vicente Cárcer en reconocimiento a su trabajo de investigación y análisis histórico desarrollado al servicio de la Iglesia, tanto en la Santa Sede como en España y en la Archidiócesis de Valencia. Y en el caso de Argímiro Velasco, por su dedicación a la investigación y la docencia en patrología y su servicio como bibliotecario de la Facultad de Teología de Valencia, en lo que fue su sección de dominicos. El cardenal Cañizares definió a los nuevos doctores como hombres de Iglesia e indagadores de la verdad. La Facultad se siente muy honrada por arreglar a Monseñor Vicente Cárcer y al padre Argímiro Velasco a su claustro de doctores y se ve enriquecida y estimulada en su quehacer eclesial. Por su parte, el decano de la Facultad, Juan Miguel Díaz Rodelas, agradeció la labor realizada por la Facultad y su servicio a la sociedad durante estos 40 años y expresó su deseo de seguir trabajando en la misma línea. Como familia congregada en el nombre de Jesucristo, damos gracias a Dios por haber podido servir a la Iglesia durante estos últimos 40 años con los dones que el Espíritu regala a cada uno de los creyentes. Al mismo tiempo, pedimos al Dios Omnipotente que, si es su voluntad, podamos seguir prestando el mismo servicio concentrado ahora en esta única sede y enriquecido con los muchos estudiantes de otras naciones, especialmente de Latinoamérica y con el recién creado Instituto Superior de Ciencias Religiosas. La Facultad de Teología de Valencia comenzó su andadura en el curso académico 1974-1975. En principio se creó dos secciones, la de Dominicos en el Verdad de Torrent y la diocesana en el Seminario de Moncada. A principio de los años 80, las dos secciones se trasladaron a Valencia, la diocesana a su actual emplazamiento en la calle Trinitarios y los dominicos en la calle Cirilo Amorós. Finalmente, en el año 2013, la Santa Sede concedió que las dos secciones se unificaran en una sola. La Facultad de Teología de Valencia